Esta pandemia nos ha puesto muchos desafíos, tal vez el mayor de ellos. Cuatro de cada diez niños, niñas y jóvenes de nuestro sistema educativo público en Bogotá no tienen conexión a internet o computador para poder estudiar en casa. Los maestros, maestras, el personal de la Secretaría de Educación ha hecho un esfuerzo increíble todos estos meses para acompañar a los niños. Hemos entregado casa a casa más de 250 mil guías pedagógicas para nuestros niños para que puedan aprender en casa, pero tenemos que cerrar la brecha digital de Bogotá. Por eso vamos a hacer la Donatón por nuestros niños, para asegurarles conexión a internet y disponibilidad de un computador o de una tableta para que puedan estudiar en casa y descubrir el mundo. Es muy simple, desde el 29 de junio hasta el 31 de julio Usted entra a www.donatónporlosninos.gov.co y allí va a encontrar tres opciones. Puede hacer una donación en plata, en efectivo, con cualquier tarjeta de crédito, con cualquier cuenta bancaria. La segunda opción es que usted compre un computador portátil o de escritorio o una tableta nueva y la done. O la tercera opción es que usted done un equipo usado, usado pero en buen estado, que tenga menos de cinco años, que prenda y apague correctamente, que tenga todos sus cables de conexión adecuadamente, que tenga conexión a internet, sea por cable o sea por wifi, y que lea adecuadamente audio y video. Son casi 300 mil niños, niñas y jóvenes que lo necesitan. Arrancamos con 100 mil conexiones y 100 mil equipos garantizados por los impuestos que ustedes han contribuido y que hará la Alcaldía de Bogotá. Pero estoy segura que entre todos vamos a llegar a los 300 mil niños y niñas y jóvenes que nos necesitan.